¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto, como siempre, de saludarle dentro de las redes sociales. Esto es un Field Tracking más, señor Gustavo Farías Echenique, para estar platicando en torno a Monarcas Morelia en una serie de vicisitudes, de incertidumbre, y después transferir la certidumbre, luego se dice, se habla, se rumora, derivado de algo muy sencillo que me parece, desde hace mucho tiempo, los altos mandos de Grupo Salinas, los dueños de Monarcas Morelia, si bien es cierto que ya tienen una relación mucho más sana con el gobierno del estado de Michoacán, como todos los equipos de primera división, que no es una mentira, prácticamente todos los equipos de primera división tienen un apoyo, los diferentes equipos del máximo circuito, por los distintos gobiernos. Así lo hacen, así es, es una realidad. Un Monarcas Morelia, que considero desde hace mucho tiempo tendría que haber salido con un audio de alguien, de un directivo de pantaloncillo largo, ¿por qué no? Del mismo Ricardo Salinas Pliego, con un mismo comunicado firmado con él. Sin embargo, esto en los últimos días le ha dado una vuelta, generándole un sinsabor y, por supuesto, una preocupación al aficionado Monarcas de que si el equipo sale para irse a Tamaulipas, para ser exacto, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde hace mucho tiempo no tienen equipo de primera división, no hace mucho tiempo jugaron una final, precisamente contra León, que les pasó por encima, donde eran los correcaminos. Un servidor tuvo la oportunidad de estar hace mucho tiempo también viviendo allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando el equipo estaba en el máximo circuito. Sin embargo, aparece un comunicado también, o aparece un tuit, un posteo de John Sutcliffe, periodista dentro de ESPA, donde se verá que el equipo ni se va ni se vende. Digo, tampoco es para estarlo mencionando y recalcando cada rato, me parece que en muchos espacios dentro de Preo Futbol, en diferentes plataformas dentro de Preo Futbol, en cuentas personales del social media de un servidor, lo mencionó, el equipo no se va ni se vende. El mismo Pablo Boy, presidente de Monarcas Morelia, el actual presidente, mencionó el 11 de diciembre, si la memoria no me falla, yo lo posteo el 13 de diciembre, el equipo no se va ni se vende. En la invitación a TV Azteca, hace el mes pasado, en una charla en privado, también con, aparte, con Pablo Boy, también me menciona, de nueva cuenta, el equipo no se va ni se vende. Yo solamente quiero mencionar que leyendo esta parte de lo de esto, está mal fundamentada, está mal redactada, con datos históricos erróneos, por supuesto, con un desconocimiento monumental del tema. Y, si bien es cierto, el pasado viernes, en el partido contra Cruz Azul, muy al término del partido, baja el gobernador con varios acompañantes, se le ve abrazado de Poniente a Oriente a Pablo Boy con Salvador Jara, actual mandatario del Sol de Ocampo. Llega hasta el vestidor, tiene una charla con los jugadores, motivacional, de aliento y, por supuesto, con el presidente. Después, minutos después, nos acercamos, platicamos en corto con Pablo Boy, también hablando, precisamente, de la estancia del equipo. Y lo que hay es certidumbre, el equipo no se va ni se vende. Al contrario, el equipo se va a reforzar para el siguiente torneo, tomando en cuenta lo que se está jugando y, más aún hoy, lo que tiene que rescatar para finalizar este torneo que le quedan, pues, prácticamente algunas finales por disputar, porque así lo ha entendido el presidente, así lo ha entendido Roberto Hernández y así le han permeado el mensaje a los jugadores. Prácticamente lo has dicho todo, Eus, la verdad es que la investigación de Previo Fútbol desde hace tiempo va encaminada, que el equipo no se va de la ciudad de Morelia. Esperemos que esto realmente suceda, porque también en el fútbol mexicano, ya lo he mencionado, siempre pasan muchas cosas y cuando te pintan una realidad, terminan dándote otra realidad a la hora de la junta de dueños en el draft que siempre se genera por ahí entre junio y agosto. Dependiendo de las fechas, dependiendo de los torneos que tenga la selección mexicana, se llega a realizar el draft. Sin embargo, todo apunta a que Televisión Azteca no se deshaga el equipo. Por ahí están preparando un movimiento al estilo Grupo Pachuca, donde seguramente uno de las cabezas grandes o de los importantes ejes rectores de Televisión Azteca o de los hijos del hijo, para ser claro, de Ricardo Salinas Pliego, termine haciéndose cargo del equipo, termine siendo él el dueño ante la Federación Mexicana. De un tiempo para acá lo veníamos investigando. Sí, que también. Te lo habías platicado, esto que tú estás mencionando. Es muy probable que Ricardo Salinas Junior esté en la ciudad de Morelia y, bueno, se crucen como en el tema del fútbol o chargoy. Un hermano tiene un equipo y otro hermano tiene otro equipo. Uno se llama Puebla, el otro se llama Jaguares. Es una bolsa metida en otra bolsa. O Grupo Pachuca. Grupo Pachuca. Uno se llama Pachuca y el otro se llama León, con razones sociales diferentes. Y no me extrañaría, Grupo Salinas tiene muchas empresas, tiene muchas razones sociales. Entonces puede derivar de ahí, de que se despliegue una razón social para que Monarcas Morelia indirecta y directamente pueda seguir perteneciendo aparentemente a Grupo Salinas con una razón social diferente. Y esto le debe dar también un poco de ánimo o mucho ánimo a la afición porque si algo sí estoy seguro es de que si llega a pasar esto de que el hijo de Ricardo Salinas se haga cargo del equipo, no va a ser para dar un papelón, para tener al equipo en segunda división, que se le vaya el equipo a segunda división. Estoy seguro que va a venir con nuevos bríos, con una visión de empresario que sí tiene este joven empresario mexicano y que terminará buscando ser un ejemplo dentro del fútbol mexicano al mismo son que lo hizo Jesús Martínez Jr. Creo que Televisión Azteca ha pensado bien las cosas, Monarcas es una institución importante que también estoy seguro es una plaza que si llegara a quedar vacía, más de alguien quisiera estar en esta plaza. Ojalá que fuera alguien de primera división, ojalá que el equipo no se fuera y que continúe con una empresa que ya tasándolo a la media y haciendo un promedio, la realidad es que sí le ha dado una importancia que no tenía Atlético. A este medio ha sido una certeza, le han afirmado, le han aseverado, le han subrayado que el equipo no se va ni se vende, a través de altos mandos, a través de altos directivos, nos lo han hecho expresar y nosotros se lo hemos mencionado a ustedes como unos mensajeros dentro de la comunicación. Si no, y sé de muy buena fuente, sé de muy buena fuente, Gustavo, que haya un arreglo económico al gobierno, no le conviene que el equipo de Monarcas salga a ningún equipo de primera división, donde están, por supuesto, ningún gobierno donde tienen equipos de primera división, les conviene que no exista, que no haya fútbol de primera división. Si no, simplemente hay que mencionar dónde está Monarcas, en Morelia. ¿Dónde está San Luis después del fútbol, etcétera? Muchos se preguntan, bueno, San Luis se quitó el equipo y terminó generando una pérdida de sentido de pertenencia a través del fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la connotación es que hay un arreglo económico. La denotación es que el equipo lo están acercando al interior del estado. No es casualidad que al equipo lo hayan querido llevar a trabajo de pretemporada a Uruapan. Claro. Y terminaron no llevándolo porque no se habían arreglado. Sí. Ahora lo terminan llevando a la perla de Cupatizio a entrenar al equipo, a sacar al equipo. Al jugador no le gusta salir. No. Suficiente tiene con salir de su casa en los temas, en los partidos y, por supuesto, en la concentración. A los mismos directores técnicos por el tema de logística, etcétera. Sin embargo, el equipo está saliendo plausible, tiene un acercamiento en el interior del estado. Me parece que lo van a estar haciendo con diferentes municipios importantes del estado para generar mayor penetración con la marca llamada Monarcas Morelia. Pero la connotación es que existe un arreglo económico. Parte de esto, para el siguiente torneo, se puede quedar Pablo Boy. Otro candidato es Bernardo de La Garza, que es una realidad, también me entero, de muy buena fuente y no de los temas nacionales, porque aquí hacemos investigación periodística. El mismo Heriberto Ramón Morales es candidato a que pueda dirigir las arcas de Monarcas Morelia. Y como dueño de negocio, como dueño de negocio, acompañado y abrigado puede ser Ricardo Salinas Pliego. ¿Para qué? Para combinar un tema con el otro como una alianza estratégica. Ricardo Salinas, papá, es dueño de Grupo Salinas. Ricardo Salinas Jr. es... De Monarcas Morelia. Es de Monarcas Morelia. Mira, el tema de Heriberto Ramón Morales, ya lo habíamos también mencionado, él tiene la disposición, es un tipo institucional dentro de TV Azteca. Está haciendo muy bien las cosas en Atlas, porque a pesar de que en Libertadores no le ha ido como pensaba todo el mundo y también la misma televisora, y en el mismo torneo ha tenido altibajos o ha sufrido de altibajos en este torneo, Heriberto lo sacó del último lugar junto con Tomás Boy y terminó haciendo un papel importante que no se esperaba la gente antes. Ahora, en el tema de Heriberto, él sí quisiera venir por el corazón a Morelia, sin embargo, pone varias diferentes reglas y otra cosa, tampoco lo quieren dejar ir allá. Está en ese tema de estira y afloja, porque también ha hecho las cosas que Ricardo Salinas Pliego, el papá, el dueño... Viene a Morelia, viene como presidente y no quiere tener a alguien a la... Simplemente son candidatos y la continuidad puede estar en Pablo Boy. Sí, nosotros no estamos poniendo a nadie. Estamos hablando de los rumores, porque también es importante que la gente sepa realmente de todo lo que pasa alrededor, pero lo real, porque se pueden decir muchas cosas, se pueden inventar, ya salió en esto, ya salieron ovaciones en diferentes momentos, chismes que realmente son de pasillo y terminan desorientando a la gente y haciendo un mal ambiente en el equipo que por sí ya con los resultados que tienen en este último año no les genera nada positivo. Pero lo que estamos hablando de esta parte, de todo lo que ha investigado Prello Fútbol, que has investigado a tu persona... Si Memo Cantu se convirtió en dueño de un equipo... De Necaxa. Yo creo que le alcanzó con todos los domingos que le dio su papá para ser dueño del Necaxa, ¿no? Sí, Rafa Márquez no le alcanzó para comprar a Atlas. O sea, la verdad es que no es fácil comprar un equipo de primera división... Es que su papá no le dio domingos. Y estás hablando de un jugador que ganaba a las nubes comparado con lo que gana un futbolista en el fútbol mexicano y digo, Rafa Márquez comparado con Cantú, los dos buenos futbolistas, pero uno está en la élite y el otro en la media del fútbol mexicano porque tampoco fue el jugador tan talentoso que pasó en la liga mexicana. Pero digo, es de los propietarios. Pero es de los propietarios. En esta parte, ya para finalizar, entonces, dejamos claro algo que al menos lo que tenemos en pre-fútbol, pero también que no se nos vaya a decir después si pasa algo diferente y te cambian la historia y de pronto Monarcas queda o Morelia queda sin equipo de primera división que nosotros dijimos otra cosa. En el fútbol mexicano, recuerda una cosa, nada está escrito, todo puede cambiar de un segundo a otro dependiendo de los intereses y todo puede darle la vuelta comparado con lo que se tenía. De pronto ya tienes algo ya guisado y te terminan tirando eso. Sin embargo, el equipo se va a quedar. El equipo se va a quedar. Y si no, no habría razón de ser para que un ambiente de camaradería en el campo me abrazo con el gobernador, voy, saludo a los jugadores, después me los llevo al interior del estado. No hubiera razón de ser. El gobernador con la playera de Monarcas, abrazado a Pablo Godoy. Además, Salvador Jara, aparte de ser gobernador, es una persona que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, que le gusta, por supuesto, también correr y que sabe, él sabe, se lo han hecho saber, lo que significa tener un equipo de primera división. Este es un Field Tracking más. Hasta la próxima. Esto es Preview Football.